Bueno, muy buenas tardes, gracias por conectarse y estar junto con nosotros este último conversatorio del año desde Ibertic. Vamos hoy a abordar el tema de las herramientas que sirven para hacer líneas de tiempo. Como hicimos ya la vez pasada, contarles un poco en general y después trabajar sobre una herramienta en particular para decirles bien cómo se usa y cómo pueden aplicarla en sus tareas de docencia. Antes de empezar específicamente con esta herramienta que se las va a explicar mi compañera Dolores, queríamos hacer un poquito una muy breve revisión sobre por qué elegimos líneas de tiempo y cómo las consideramos dentro de un repertorio de recursos digitales que es más amplio. Así que yo quería traer acá, voy a cerrar un poquitito esto por un momento, quería traerles el concepto de artefacto digital. Tomé esta idea de un grupo que está trabajando de profesionales y educadores que se reúnen en torno de una especie de manifiesto llamado Conecta 13 y que ellos han publicado esta página web que se llama artefactosdigitales.com donde ustedes pueden ver muchos ejemplos de artefactos digitales generados en procesos siempre de enseñanza o de aprendizaje. Esto que les estoy mostrando en pantalla es un resumen de todos aquellos artefactos que dentro de esta clasificación se consideran artefactos digitales. Entonces tenemos desde robots, tutoriales, podcast, murales, infografías, por ahí tenemos líneas de tiempo, que es lo que vamos a abordar hoy, herramientas de geolocalización, cómics, etc. Me parece interesante poder poner las líneas de tiempo dentro del contexto de lo que son los artefactos digitales porque de esa manera no se convierten en un fin en sí mismo, son parte de una propuesta de enseñanza y se incorporan en ella. En general ninguna de las herramientas tiene que ser un fin en sí mismo. No tenemos que enseñar a hacer herramientas, a hacer líneas de tiempo, ni enseñar a hacer un mapa mental, ni enseñar a hacer una animación o una infografía. La idea siempre es que estos artefactos, como nuevos tipos de recursos, se incorporan a las propuestas de aula en la medida que tenga sentido utilizarlas. Entonces, bueno, los invito a visitar después esta página, artefactosdigitales.com, donde se van a encontrar una buena definición de lo que se entiende por artefactos digitales. Y luego, de uno de los artefactos hay un artículo o una presentación. En nuestro caso, el día de hoy, líneas de tiempo, se van a encontrar con una síntesis muy breve de cuáles líneas de tiempo podrían, cuáles herramientas podrían usarse para hacer líneas de tiempo. Acá tienen algunos ejemplos, DPT, Time Toast, Time Rhyme. Algunos de ellos a lo mejor son bastante conocidos. Y también tienen unos proyectos de referencia en los que pueden ver cómo se utilizaron esas herramientas de líneas de tiempo en el contexto de un proyecto educativo. Después tienen también una referencia que pueden consultar, que es líneas de tiempo sí, pero cuál elegir. Y respecto del cuál elegir, antes de que pasemos a ver esta linda herramienta que les va a mostrar Dolores, me gustaría hacer una salvedad y un mensaje de apoyo para todos aquellos profesores y colegas que estén interesados en trabajar en líneas de tiempo, pero se encuentran con la dificultad de que necesitan conectividad. Una cosa es estar en casa, tranquilos y con la conectividad que funciona bien. Y yo armo mi línea de tiempo, pongo todos los recursos necesarios, estoy en la web social. Y otra cosa es, por ejemplo, en el caso de las escuelas y los profes que recibieron las netbooks de Conectar Igualdad, poder trabajar de a tres, cuatro chicos en una netbook organizando una línea de tiempo con una consigna y no tener conectividad. Entonces ahí, antes de pasar, les quiero hacer referencia a este recurso, Cronos. Cronos es un software educativo para hacer líneas de tiempo que no necesita conectividad. Se instala en la computadora y se utiliza. Obviamente tiene algunas desventajas o una estética un poco más viejita, si se quiere, que las que nos vamos a encontrar online, pero lo interesante es que una vez que ustedes descargan este software, acá lo tienen en la página, en el portal educar. Si ustedes buscan portal educar Cronos, se van a encontrar enseguida la opción de descargar la aplicación. Y una vez que se descarga la aplicación, también acá tienen algunas ideas de cómo utilizar. Hablando de categorías y nociones temporales, de la representación del tiempo, todas estas cuestiones que hay que formarlas porque no vienen por sí solas. Y acá tienen algunas ideas en el portal educar de cómo trabajar y qué se espera de los alumnos en las distintas edades y que podrían ser abordados desde el uso de un recurso como este. Para ayudarlos, aquellos que se decidan a utilizar el software Cronos, repito, un software de línea de tiempo que no necesita conectividad, les voy a pasar también este tutorial. Ahora voy a poner el enlace en el chat para que se lo puedan copiar. Este es un tutorial que hicimos allá por el 2011 o 2012, no me acuerdo, cuando estábamos gestionando el curso básico de Conectar Igualdad desde la OEI, porque nos encontrábamos que muchos profes usaban o querían usar el programa Cronos y si bien es sencillo, se instala en la computadora, no necesita conectividad, no es completamente intuitivo, no nos podemos dar cuenta rápidamente de cómo funciona. Entonces, hicimos este tutorial en el que bien paso a paso, además de decirles de dónde se descarga, qué están las netbooks, etcétera, etcétera. En el caso de que uno no tenga la netbook o no la haya recibido, lo puede buscar igual en el portal educar. Y bueno, en este tutorial tienen los pasos para conseguirlo, instalarlo, hacerlo funcionar, y luego, esto todo es para instalarlo, y luego una cantidad de indicaciones de cómo utilizar el software para lograr determinados efectos. No sé, algunas cosas que si no la vemos no son sencillas, que hay que dosificar la unidad de tiempo, por ejemplo, esto que es un tip, si uno pone no definida, el software Cronos anda, si elige la otra opción, que está disponible también, pero si elige la otra opción, el software no anda. O la línea de tiempo da error en el último momento y nos da, es frustrante hacer eso. Lo mismo explica cómo configurar las tablas para la línea de tiempo, las opciones y demás. Lo estoy pasando rápido para que vean que el tutorial es completo, nada más. La idea no es mostrarles este tutorial, sino el otro. Pero me parece que es muy apropiado saber que existe un software que se puede descargar y que podemos usar sin necesidad de estar conectado, y que podemos hacer algunas cosas interesantes si sabemos cómo decirles a nuestros alumnos cómo se resuelven algunas cosas muy, muy puntuales. Bueno, Eran, que es un tutorial súper complejo y completo, y que tiene algunas cosas en formato de ojo con esto, eso es una recomendación. Miren qué tontería, por ejemplo, cuando uno sube una imagen, la extensión de esa imagen, si la imagen es un JPG, JPG, tienen que estar en mayúscula. Si no están en mayúscula, no anda el programa. Entonces, bueno, les recomiendo este tutorial de Kronos, y que se descarguen el software Kronos si quieren trabajar sin conexión a internet, y con eso tienen ya una excusa menos, una solución, una excusa menos. Les voy a poner en el chat el enlace para que puedan ver esto. Y acá detengo. Recuerdo esas épocas. Bueno, yo creo que aunque uno ya tenga resuelta la conectividad de su casa o de su escuela, también es importante saber que existen algunas opciones para aquellos colegas, aquellas escuelas que no tienen conectividad, y nos dicen, no puedo hacer nada. Entonces, sí, no puedo hacer nada, eso es relativo. Puedes hacer algunas otras cosas que a lo mejor van a necesitar más tiempo, claro, un poco más de dedicación. Y es por eso, al mismo tiempo que además de ofrecerles o de mostrarles un recurso, también les mostramos una ayuda para usar ese recurso. En ese link que puse en el chat está la ayuda, y en este otro está el enlace al portal Educar, donde se puede descargar el software. Muy bien. Después les vamos a pedir, cuando terminemos un ratito esta emisión de contarles esto, que si tienen para contarnos o para compartirnos algunos enlaces de líneas de tiempo, nos lo hagan saber, nos lo pueden compartir aquí también en el chat. Sí, es bueno para los que no tienen conectividad, y sobre todo para mí es importante decirles que se pueden hacer cosas buenas, que pueden servir para el área de ciencias naturales, de ciencias sociales, del área de literatura, de lengua, de lo que quieran, de lo que quieran, y que se pueden hacer cosas con lo que los chicos tienen, con las fotos que sacaron, con la información que tienen, pueden hacer algo que sea diferente del escribir o responder una serie de preguntas, o el típico cuestionario, y es fácil, no es algo muy complejo. Sí, es una herramienta fácil para manejar. Bueno, este era mi primer aporte, así que ahora los voy a dejar con Dolores, que les va a contar algo acerca de este software, que es mucho más lindo. Bueno, acá les voy a mostrar un tutorial que armé muy corto y sencillo, para usar la herramienta Timeline.js. Esta herramienta sí es online, a diferencia de la que mencionó Vera recién, bueno, acá vamos con los 10 pasos. Para comenzar, al ingresar al link de Timeline.js, vamos a observar en la página que nos muestran 4 pasos para utilizar esta herramienta. El primer paso es dirigirnos hacia la hoja de cálculo para poder comenzar a trabajar. Van a ver, cuando ingresemos ahí, que acá como ven está marcado con un círculo, que nos lleva a una plantilla que ya está armada. Nosotros no vamos a usar esta, sino que vamos a ingresar ahí donde yo marqué con un círculo, que dice utilizar esta plantilla, no se lee muy bien. Igual yo después se los voy a mostrar cuando lo haga. Cuando entramos ahí, donde dice utilizar esta plantilla, van a ver que vuelve a aparecer esta hoja de cálculo completa. Lo que tenemos que hacer para empezar a trabajar es seleccionar toda la plantilla y presionar la tecla sub para suprimir todo lo que está ahí y poder comenzar a trabajar. Y ahí la tabla va a quedar en blanco. Vamos a borrar todo el contenido. Una vez que tengamos la planilla en blanco, ya vamos a poder completar los datos que nos resulten interesantes para armar la línea de tiempo. Como pueden ver, va a haber unas columnas donde se va a completar con el año de inicio y el año de fin del evento o el hecho que queramos marcar. Después donde dice Headline, vamos a poner el título o el encabezado más importante de ese hecho. Al lado vamos a poner una descripción y después vamos a poder incrustar elementos multimedia. Pueden ser imágenes, videos, también pueden ser tweets. Con respecto a estos elementos multimedia, siempre las imágenes o los videos tienen que estar subidos en la web. No pueden ser ni videos ni imágenes que estén en nuestra computadora. Siempre tienen que estar subidos en la web o alguna red o alguna herramienta online para poder obtener código URL. Después de completar toda la tabla con todos los hechos, años, datos, todo lo que nos resulte importante marcar en la línea de tiempo, vamos a, una vez que tengamos terminada la tabla, publicarlo en la web. Cuando vamos a la tabla, arriba dice archivo o file si está en inglés y ahí va a haber un botón o un icono que diga publicar en la web, que acá lo marqué. Cuando nosotros presionamos ese botón nos va a dar un código que nos va a servir para incrustar los datos de este cuadro que nos van a permitir armar la red en un sitio web para compartirlo. Esta tabla también se puede hacer en grupos, o sea, se puede compartir el archivo con las personas con las que queramos trabajar y se puede hacer en equipo. Yo cuando la usé, la usé con los compañeros de la maestría. Una vez que tenemos el código, lo insertamos en el, acá lo que es el paso 3 que está en la web y esto nos va a permitir verlo previamente, o sea, verlo antes de que lo compartamos, donde dice preview, vamos a ver la vista previa de lo que va a ser nuestra línea de tiempo. Acá se ve una imagen de la que nosotros armamos con mis compañeros, pero después se las voy a mostrar que se puede ir pasando y visualizando cada una de las cosas que fuimos marcando en la línea de tiempo. Ahora yo les voy a compartir la pantalla para que vean cómo lo hicimos. Solo una cosa importante que estaba diciendo recién en el chat, que me parece que el hecho de compartirlo en una planilla es bastante limpio, organizado, y como es un doc, un documento compartido, todos los que quieren sumar, escribir, además de hacerlo, se registra en el historial. Dato importante para los profesores, pueden entrar y revisar y ver quiénes participaron, y ver cómo, cuánto, creo que también está bueno que el formato de tabla sea bastante limpio, porque nos da una buena manera de mirarlo, de tener como un panorama antes de estar viendo la línea. Y el efecto que queda es bien profesional, ahora Dolo nos va a mostrar la línea de tiempo en vivo, en directo, a vivo. Bueno, acá está la página principal, bueno, colocamos arriba Timeline.js e ingresamos aquí. Donde dice Make a Timeline, apretamos, y ahí van a ver los cuatro pasos que yo les mencionaba, que están acá. Para poder hacer la tabla, tenemos que empezar presionando este botón que ven aquí, y esto nos lleva a la planilla que les comenté, que aparece una planilla ya hecha. Acá visualizamos mejor el botón de utilizar esta plantilla. Ahí ingresamos y vamos a marcar todo el cuadro, así, para poder borrar su contenido y comenzar a completarlo con el contenido que nosotros querramos. Ahí queda en blanco y podemos empezar a poner la información que queramos acá. Así, pueden ver. El año. Yo ahora lo que voy a hacer es compartirles una planilla que ya está, que yo ya completé, para no perder tiempo completando toda la tabla, que está acá. Esta es la que nosotros armamos con mis compañeros. Hablamos sobre distintos hechos tecnológicos en distintos países. En este caso, bueno, acá se observa la de la Argentina. Si yo subo, podrán ver que todos mis compañeros fueron completando Costa Rica, distintos países. Colombia también está. La primera línea que completamos fue la que sería la portada, apenas se abre la línea de tiempo. Nosotros le hicimos como una portada sobre nuestro trabajo y después empezamos a trabajar sobre cada país. Lo que a nosotros nos jugó en contra a mí, a mi parecer, es que nosotros al hacerlo distintos países, todos los hechos se fueron entremezclando de todos los países. No es que quede ordenado por país, sino obviamente por año, porque es una línea de tiempo, y eso no hizo que el trabajo sea tan claro. Bueno, acá pueden ver toda la información. Acá empezamos con Argentina. Y insertamos videos de YouTube, también imágenes. Se pueden poner fondos, acá atrás donde dice Background. Se pueden sacar fondos de Internet y poner acá el código para que aparezcan en la línea de tiempo. Nosotros después de hacer toda la línea de tiempo, fuimos donde dice Archivo. Primero, si lo queremos hacer en grupos, presionamos acá en Compartir y seleccionamos todos los contactos que queramos que trabajen en grupo con nosotros. Y una vez que terminamos todo el cuadro, pusimos Publicar en la web y obtuvimos el código para poder luego insertarlo en el sitio web. Publicar en la web y acá está el código. Este lo copiamos y vamos a el paso 3, porque el 2 es copiar el código, y pegamos aquí el código URL. Una vez que ya lo tenemos pegado, podemos ver la vista previa en el paso 4. Y acá ya se observa la línea de tiempo con todas las imágenes, videos o tweets que fuimos poniendo. Acá se puede presionar y ver el video, o lo que sea que hayamos puesto, las imágenes. Ahí van a ver el video. Y así. Y acá van a ver que se ven información de distintos países. Por eso digo que quedó capaz medio desordenado en ese sentido. Y una vez que tenemos ya realizada la línea de tiempo, ya se lo compartí en el sitio web. Nosotros lo que hicimos es copiar el código y insertarlo en nuestro sitio, que era este. Y acá donde decía tiempo, teníamos nuestra propia línea de tiempo. Este fue un trabajo en equipo. Se puede usar para lo que cada uno quiera, o le resulte conveniente. Es muy fácil de usar, como verán. Y muy rápido. Y como dijo Vera, se puede trabajar en equipo y está bueno. Hacer comentarios, lo que queremos en la planilla. Bueno, ahí voy a repetir el enlace para el software, entrar al software. Hay que registrarse, ¿no, Dolores? Hay que registrarse, no. ¿No hay que registrarse? No. Ah, importante. Yo no me registré, lo armé un amigo a un compañero de la maestría, y nos pasó directo el link. Y ingresando acá, ya se puede empezar a trabajar, no hace falta. Ah, bueno. Registrarse. Perfecto. Bueno, lo que vamos a compartir es también, no acá, porque no se puede transmitir, pero sí la ayuda que preparó Dolores para esta presentación. Porque obviamente cuando uno lo pasa así rápido no le puede prestar atención, pero cuando tiene la ayuda descargada, bueno, ya es más fácil después de seguir los pasos. Creo que una cosa importante que nos tenemos que preguntar cuando elegimos incorporar líneas de tiempo en nuestros trabajos es cuál es el sentido, cuál es la finalidad. Y además de eso, si va a servir para hacer madurar algunas habilidades cognitivas de orden superior, que es a lo que nos dedicamos, a lo que educamos, y haciendo madurar estas habilidades. Sobre todo, teniendo uno muy claro con qué chicos o jóvenes trabaja, en qué edades, en qué niveles evolutivos están, si en ese nivel evolutivo donde están, esa línea de tiempo o ese tipo de línea de tiempo es útil. Y porque hay algunos conceptos muy, muy importantes, como el concepto de simultaneidad, el tiempo histórico, la representación del paso del tiempo. Ya sabemos que no es lo mismo para un nene de 6 años que uno le diga, hace 500 años pasó tal cosa, que si uno se lo dice a un adolescente de 16 o 17, o a un adulto al que el año se le pasó volando. Así que algunas categorías y nociones temporales muy complejas se juegan cuando uno trabaja con líneas de tiempo. Esto que, por ahí decía Dolores, teníamos varios sucesos en el mismo momento en distintos países relacionados con la misma temática. Bueno, sí, la sucesión y la simultaneidad son cosas en las cuales, conceptos en los cuales las líneas de tiempo nos ayudan a organizar. Creo que también por eso se piensa a las líneas de tiempo como uno de los organizadores gráficos. A mí me gusta la categorización de artefactos tecnológicos o artefactos digitales, pero sí, también podríamos pensar que una forma gráfica de organizar ideas y conceptos es desplegarlos a lo largo del tiempo. Y ahí podemos ver que algunas cosas que pensábamos que estaban muy lejos no lo estaban tanto. Bueno, finalmente Piaget y Skinner convivieron, estaban en la misma época. No es que primero vino el señor Skinner, no el director de Mark Simpson, sino el que inventó las máquinas de enseñar. No es que primero vino Skinner con su enseñanza programada y no sé qué, y después vino Piaget. Si uno lo puede armar en una línea de tiempo eso, la simultaneidad de los sucesos suman a que uno comprenda mejor la cronología. Y también respecto de la historia y los sucesos en los que nos toca vivir, es interesante que podamos pensarlo en forma de tiempos que se desarrollan, se superponen, que tienen ritmos, que tienen variaciones. Todos esos son aspectos que hay que tomarlos en cuenta. El timeline es más complejo que el cronos. Sí, puede ser que uno sea mejor para primaria y el otro sea bastante mejor para secundaria. Y Fanny, que es de historia, coincide, así que bueno, me quedo tranquila. Yo les he prestado mucha atención a los softwares que sirven para hacer líneas de tiempo, porque algunas veces, saben lo que pasa, colegas, se pone en evidencia que la persona que propone la herramienta no está teniendo claro esta idea de ritmo, secuencia, simultaneidad, que es importante sobre todo si después lo queremos enseñar. Bueno, ahí está el enlace donde se pueden ver los cuatro pasos básicos que les decía Dolores. Y también yo los convido a que exploren. Hay unas cuantas herramientas digitales que sirven para esto mismo. Creo que en Eduteca, dentro de lo que es aprendizaje visual, o el modelo de aprendizaje visual, hay un apartado sobre líneas de tiempo y Eduteca hace cosas interesantes. Y de todas las herramientas, siempre uno tiene que ir eligiendo la que le parece mejor y la que va más a tono con sus alumnos, con su contexto educativo, etc. Nos gustaría, si alguno de ustedes quiere hacer algún aporte en este momento, lo escuchamos o lo leemos. Si alguien quiere hablar, nos pide micrófono y le damos. Si no, lo leemos a partir del chat. Voy a buscarles lo de Eduteca, que creo que está por acá. Es una especie de curaduría digital, delivery de links. A ver, Eduteca, el tema de líneas de tiempo, lo encuentran en este enlace. Sí, el timer es más complejo que el crono. Ves ahí, por ahí, Edgardo, estoy de acuerdo. Hay otros que pareciera que son un poco más sencillos. También hay que tener cuidado con la sencillez. Con que la sencillez no signifique que perdemos riqueza o que perdemos lo que es propio de una línea de tiempo, que es mostrar a lo largo de un periodo o de un plazo una simultaneidad de sucesos y de una superposición. Bueno, no sé si tenemos alguna pregunta, aporte, consejo. Estaba tratando de buscar una línea que era muy bonita y ahora, por supuesto, no la encuentro. Colores. A ver, acá les voy a mostrar una que se llama Line 2 o dicho en español Line 2. Se las voy a mostrar en pantalla. Esta supuestamente es una de las que dicen es una línea de tiempo sencilla o sencilla de utilizar. Por ejemplo, acá les voy a mostrar una terminada. La historia de los aparatos de grabación sonora. Y esto lo hizo María Jesús, que es una profesora de... una profesora de música dando tecnología. Entonces, esta es una línea que se despliega de arriba hacia abajo. Y uno va recorriendo en el mismo sentido que recorre una página de internet. La que nos mostró Dolores era de lado. Entonces, bueno, esta es la historia de los aparatos de grabación, empezando por los instrumentos de reproducción mecánica. Cada uno tiene ahí una imagen, un texto y un enlace a Wikipedia en general. Y creo que María Jesús es profesora de niños de primaria. Así que quizás lo que estaba esperando con esta línea de tiempo es ir mostrándoles la imagen de los equipos de grabación que se fueron usando desde los primeros hasta los que pueden conocer a los niños ahora. Marjo, que no puede faltar. Bueno, y ahí viene ya la siguiente historia. La historia sobre los virus. Ahí tienen un ejemplo de una línea de tiempo que se despliega de arriba hacia abajo. Y ahí uno podría pensar. Claudia, se quería descargar la línea. Se puede descargar la línea creada, sí, ¿no? Sí. Sí, o sea que se la pueden quedar. Bueno, bien. Entonces, yo quería repetirles simplemente antes de cerrar para los que recién llegan. No se puede compartir, no se puede descargar. Ah, se puede compartir, pero no descargar. Se puede presentar en algún sitio, pero me parece que no se puede descargar. Claro. Esto es lo que sufren todos los recursos online, ¿no? Los podemos compartir, pero en general es para compartirlos con conectividad. Entonces, repito el tutorial, la ayuda. De Cronos, que es un software educativo argentino con el que se pueden hacer líneas de tiempo. Sí. Ah, la de Line Do. Sí, ya te lo paso. Es más, creo que la presentación esta sobre aparatos de grabación de Line Do está a propósito en vertical y que se puede elegir también en horizontal. Ese es el enlace. Y me gustó mucho que aparece una publicidad contextual al ladito del Line Do, que dice, mantente en línea, el tiempo fluye. Bueno, con esto creo que damos por finalizada nuestra charla de las herramientas del día de hoy. Vamos a tratar de ir buscando y pensando algunas otras que podamos acercarles. Y nos gustaría también que, si tienen alguna idea o se les ocurre algo que les gustaría tratar, nos lo vayan haciendo saber. Así que, bueno. David, sí, nosotros tenemos un boletín de Ibertic donde les comunicamos a los colegas de Argentina cuando vamos a hacer una charla, una grabación. Lo podemos también en las redes sociales, pero si te interesa, ¿cómo es el mail al que hay que escribir, Dolor? Difusión. Difusión, ahí les digo. Exactamente. Y ahí en el boletín, ahí escriban las noticias. Ahí no lo va a completar el texto. Para suscribirse al boletín de Ibertic. Claudia, si se puede organizar una emisión sobre realidad aumentada. Bueno, sí, en ese caso vamos a tener que invitar a nuestro especialista que es Javier Di Salvo. Bueno, ok, lo tomamos en cuenta. Ya le voy a estar escribiendo. Sí, y realmente hay muchas, muchas cosas que se pueden hacer con recursos libres de realidad aumentada, así que creo que puede ser un buen tema para conversar. Bueno, lo anotamos. ¿En la biblioteca no está accesible? A ver. Yo lo veo, pero puede ser que esté medio caído. Bueno, ahora lo buscaremos. Sí, es cierto. Ahora en este momento lo estoy viendo como si estuviera caído. No caído de todo, pero se ve raro. En Facebook, pregunta a Biber. ¿En Facebook? No he dicho cómo es el Facebook. ¿El de Bia, Argentina? Sí. ¿El de Bia? Argentina. Ya se lo he dicho. Oiga, Argentina. Oiga, Argentina. Aquí. ¿Ese es el Facebook? ¿Oiga, Argentina? Ah, es cierto. Ahora se cayó del todo Eduteca, pero me parece que es un problema... Sí, está bien. Oiga, Argentina. Bueno, entonces... Divertick, el último update es del 2012. Ah, ahí lo pusiste justo. Lo vamos a hacer. Bueno, ahora en este momento, fin de año, vamos a relanzar las páginas y todo eso, pero en el boletín de Divertick, el boletín que es el que manejamos desde aquí, ustedes simplemente, los que no están suscriptos al boletín, escriben a este correo. A este correo y ya está. Sí, Divertick está caído. Qué lástima. Pero debe ser un ratito, porque ellos tienen un buen soporte, ¿no? Vamos a pasar más. La anterior conversación, donde trabajamos previamente sobre un video que habíamos enviado a nuestros suscriptores y después les mostramos unas herramientas para intervenir videos, ese ya está subido. El de hoy lo vamos a tener que editar un poquito para sacarle toda esta parte de publicidad, pero los invitamos también a que utilicen y miren los videos que tenemos subidos en la página de la OEI, los que conforman la lista de distribución, la lista de reproducción de Divertick. Y todos esos videos son compartibles, los pueden utilizar, los pueden difundir, los pueden usar como quieran. Los pueden descargar y no hay ningún problema. Así que tratamos de todo el material ponerlo a disposición. Bueno, les damos entonces gracias a todos por haber participado. Y si quieren lo que hacemos siempre para terminar es abrir una pizarra donde ustedes pueden explorar un ratito con el uso de colores. Entonces, fíjense que en este momento todos tienen permiso de usar la pizarra. Así que los invito, si les interesa, a dejar. Pueden escribir, pueden dibujar, pueden poner formitas. Pueden desear felices de fiestas. Que en el 2016 continuemos con estos encuentros. Sí, ojalá que sí. Esperemos que sí. Y también pueden hacer algo muy divertido en este espacio. Que es que uno hace una cosa y el otro se la completa. Estoy pintando un corazón que dibujó Ariel. Así que es muy bueno poder trabajar en cojo. Bueno, muchas gracias a todos. Y vamos a cerrar aquí. Chao, 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 chao. Chao, chao.